El V Congreso Internacional del Español en Castilla y León se convierte en el más importante de Europa con más de 1.500 inscritos procedentes de 50 países. La consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, han inaugurado este congreso, que se celebrará en Salamanca del 25 al 28 de junio, bajo el título Español para Todos. Castilla y León se ha posicionado como la comunidad autónoma más pujante en la promoción de la enseñanza del español para extranjeros. Desde el Gobierno autonómico, favorecemos la calidad de la enseñanza de nuestras universidades y escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes, convirtiendo nuestra milenaria lengua en un activo económico, en un recurso turístico, en un motor de la creación de empleo. García Cirac ha recordado la financiación de los más de 9 millones de euros para el futuro Centro Internacional del Español. Castilla y León ha sido la primera comunidad en aprobar un plan específico de español para extranjeros. Una de las medidas que ha puesto en marcha la Junta para favorecer este sector. El número de estudiantes que realizaron cursos de formación en escuelas y en universidades de Castilla y León en 2017 aumentó en casi un 20% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de casi 50.000 estudiantes liderado por la provincia de Salamanca, que recibió a más de 30.000. Los principales países de referencia, de procedencia, fueron Estados Unidos, China, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, en los que realizamos una amplia labor de promoción de la oferta idiomática de Castilla y León. Además de reflexionar sobre competencias lingüísticas y comunicación, métodos de evaluación, innovación didáctica y sobre retos futuros, el Congreso apuesta por la comercialización, con un área expositiva y jornadas específicas. Se prevé propiciar 140 encuentros comerciales.